La reciente ratificación por parte del Parlamento Europeo sobre los Acuerdos de Libre Comercio y de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam deben generar un nuevo flujo de inversión extranjera directa de ese bloque a la nación indochina. Actualmente, la Unión Europea es el cuarto mayor socio comercial del país indochino, con más de 2.200 proyectos válidos y un capital registrado de casi 25.000 millones de dólares, lo que representa el 7,6% de la inversión extranjera directa en Vietnam. Los inversores de la Unión Europea han hecho una contribución significativa al crecimiento económico de Vietnam. Sin embargo, el flujo de inversión de esta agrupación aún es inestable y no ha alcanzado todo su potencial. El acuerdo creará nuevas oportunidades para que los empresarios inviertan en Vietnam. Creo que en los próximos uno o dos años, más empresas europeas participarán en el mercado vietnamita. Junto con el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, ambos acuerdos abrirán también una gran oportunidad para los productores. Como tal, Vietnam será más atractivo para los inversores. El país también continuará renovando su estructura económica, los marcos legales y el entorno empresarial para facilitar así el proceso de inversión extranjera en Vietnam. El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea ayudará a Vietnam a ser más atractivo para los inversores extranjeros, con incentivos destinados a mejorar la calidad de la producción y promover las contribuciones de las empresas a la sociedad. Además, los economistas evalúan que dicho tratado ayudará, igualmente, a aumentar la inversión extranjera desde los miembros fuera de la Unión Europea a Vietnam, centrado sobre todo en los servicios y la producción de bienes de alta calidad. ¡Gracias!